Carlos González, director de Visit México, platicó con el heraldo de México para saber de las nuevas aventuras que podemos hacer y ver después de la pandemia. Visit México es la plataforma de promoción turística del país, la plataforma que una es propiedad de sector y hoy hay una empresa que somos nosotros que estamos operando esa plataforma para poder realizar las inversiones en cuanto a desarrollo, promoción, infraestructura necesarias para poder llevar este proyecto a buen puerto. Bueno, sabemos que cuando cierra el Consejo de Promoción Turística de México, la promoción de México enfrenta nuevos retos y, pues bueno, ciertas interrogantes en el tema de qué vamos a hacer. Entonces, hoy Visit México intenta resolver eso, es decir, cómo vamos a lograr tener una promoción turística digital, una promoción turística del país, tanto nacional como internacionalmente. Y cómo vamos a lograr posicionar y seguir posicionando la marca México a través de los canales oficiales visitmexico.com y todos los canales de redes sociales para lograr el objetivo que nos estamos posicionando y el objetivo que hemos definido para estos años. Aprovechando que poco a poco el turismo empieza a retomarse en todo el país, Visit México lanzará algunas promociones. Viene Hot Sale otra vez, viene El Buen Fin y estamos planeando una iniciativa muy particular entre Concanaco, líderes de la industria, Armando Borges, Roberto Trawi, etc. O sea, ciertos líderes para cómo vamos a llegar a posicionar un evento que vuelva a ayudar a la recuperación económica. El director de Visit México nos dice qué podemos hacer en cinco estados de nuestro hermoso México. Baja California tenemos dos cosas, la gastronomía que hay hoy en Baja California, la nueva comida, las micro cervecerías que podemos encontrar en distintos destinos, así como este boom de destinos entre kitsch clásicos y demás. Tienes, bueno, Monterrey como ciudad, como destino urbano importantísimo, pero tienes también ecoturismo en Matacanes, que puedes hacer y que es brutal, es un recorrido extenuante, pero te la pasas maravillosa. Creo que su cocina no es nueva, ha estado vigente por mucho tiempo y se ha redescubierto la cocina miemplificana a través de Paca, de la mano de grandes chefs, Ricardo Núñez Frita, Abigail, en esto, pero creo que han sido los nuevos impulsores de los ingredientes madre. Yo puedo leer la definida también, es una, la parte gastronómica que tenemos, pero mira a sus pueblos mágicos, mira a sus conventos, mira a la parte colonial que hay que vivir en Puerto. Real de Catorce, específicamente su capital, San Luis, igual centro colonial, el Teatro de la Paz, es brutalmente bonito, tiene la huasteca potosina con Xilitla, las cascadas, el sótano a las golondrinas, o sea, creo que San Luis tiene los diferentes ecosistemas en un solo estado, desde desierto hasta selva tropical. Además, dio algunas recomendaciones para quienes desean salir a pasear en medio de la pandemia. Bueno, lo primero que se cuide, hoy por hoy, ¿no? O sea, creo que nunca sabe más el, el, el reforzar el mensaje que, que hay que cuidarnos, hay que estar en casa, y si vamos a viajar localmente, entonces, bueno, que lo hagamos con las precauciones debidas, eso es, eso es lo primero. Agarra tu carro, maneja a la dirección que quieras, estando en el punto geográfico que tengas, porque seguramente en esa manejada, en menos de dos horas, vas a poder encontrar un atractivo turístico que te va a sorprender. No olvides visitar el portal de El Heraldo de México, para conocer más sobre las iniciativas de Bici en México, en esta nueva normalidad.